Si la conquistamos a ella, conquistamos el país. Pratt dice ser la cara de la nueva política. ¿Puede explicarle al país qué hacía reunido con Jorge Domenech a solas? Este era un mago. Armaba estrategias para defender cualquier cosa. Necesitamos, Diego. Tiene que volver. Tenés que convencer a esta mina que mi primo merece la presidencia. Camila Géhuet. ¿Me conocés? Hola, una mía. Un mes y medio. Eso es lo que te necesito. Dicen que haces milagros. Sé que hasta en Harvard hablan de vos, pero me comentan algunas cosas que no sé si van conmigo. ¿Sabés qué se dice de vos en Harvard? ¿Qué? Nada. Sos creyente. Vayamos a la iglesia. Necesitamos que la gente te elija para que gobiernes. Ayudá a la embarazada, ¿sí? Hola, yo me ayudo. Por favor, permíteme. ¿Qué carajo sirve todo esto? Yo tengo la heladera vacía. Vos vas a ir entendiendo. Un rat no te va a hacer tan fácil. Magia vas a tener que hacer. Respuestas breves, contundentes. Respondéle vos a Camila Géhuet, que no la sé mucho mejor que yo. Showtime. Esta mujer va a ser el signo de nuestra campaña. ¿Estás defendiendo a Pratt? No es lo que hice. Te están manipulando, nena. Te imaginaba distinto. Sos un genio, griego. Pero ya es hora de que entre yo a la cancha. Quiero estar con ella en carne y hueso. Ella quiere estar conmigo. Quiero ser yo mismo. Vos estás loco. Vas a arruinarlo todo. Nunca diferenciaste la manipulación, que es a lo que me dedico, de la mentira. Parecen lo mismo, pero no lo son. La gente necesita querer a un líder y a vos te quiere. Ese es tu capital. Yo pongo las palabras, pero vos ponés corazón. No te pierdas el final de ese tipo. No te pierdas el final.